Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Sí, sé que yo no tengo esa impresión. Lo que pasa es que cuando un individuo como este se fuga porque hubo una filtración y entra a todo lo que es el sistema de la Unión Europea, como no hay controles fronterizos y las policías que colaboran en el sistema Interpol, pues son policías de cada uno de los estados europeos pues hay unas ciertas niveles de operación que se vuelven un poco más complicados. ¿Por qué? Porque pasan de un país a otro y es otra policía la que tiene que hacer ese trabajo y en esos movimientos nos ha llevado todos estos meses. Doctor Gertz, ¿cuánto va a tardar en llegar a México, Emilio Lozoya, para rendir cuentas ante la justicia? Mire, Pepe, ahí hay dos opciones. Una de ellas, que él, como lo hizo su madre, se allane a la justicia mexicana y venga a nuestro país y eso sería de inmediato. Y la otra es que él insista en que no procede la extradición y que entremos en un litigio en el cual podemos llevar un buen tiempo. Tiene la Fiscalía, la Autoridad Mexicana, 45 días para articular todo lo relacionado con el proceso de extradición, pero esto podría ser incluso más rápido. Bueno, mire, es decir, los plazos para iniciar y para poder integrar el expediente son los que usted señala, pero no son los plazos para decidir en forma definitiva. Es decir, es un procedimiento en el cual se le da vista a las dos partes. Es un litigio en el cual la parte acusadora que somos nosotros, a través de nuestra delegación en Europa y a través de los abogados que trabajan con nosotros, vamos con la Fiscalía Española y la Fiscalía nos representa ante las Cortes y ante los jueces españoles y al indiciado, lo lleva el procedimiento, sus abogados defensores. Es lo mismo que estamos teniendo con Ansira y lo que estamos teniendo con Karine Macías y lo que estamos teniendo con todos los que estamos ya sujetando estos procesos de extradición que antes no se habían cumplido. ¿Quiere decirle, a modo de moraleja fiscal, que no hay dinero que alcance para escapar cuando hay determinación política y sobre todo rigor jurídico? Bueno, en este caso lo estamos probando. Hacer una afirmación tan definitiva habría que verla caso por caso, pero yo espero que así sea. Ahora, ¿qué va a pasar con el resto de la familia, con los demás familiares? La madre está en prisión en arresto domiciliario. Eso sí. Sí, exacto. ¿Qué pasa con la hermana, con la hermana Gilda y con la esposa Mariel G. E. E. X.? Mire, conforme nosotros vayamos obteniendo la información que nos vayan dando las distintas policías que están en el sistema Interpol, yo le puedo dar la respuesta de esto. En este momento no tendría yo una respuesta tan clara y tan precisa como es la detención de este individuo. ¿Tiene usted ya detalles de cómo se dio la captura de Emilio Lozoya? Dice que muy generales. La información que nos manda la policía española es que fue detenido en una zona residencial de alto nivel, muy lujosa, de la zona de Málaga. Hasta ahí vamos. La información se va a ir recabando, pero tampoco nosotros podemos presionar a la policía española para que dé datos que de acuerdo con sus protocolos de operación, pues tienen que ser muy respetuosos para que no se convierta eso también en un problema que después en el proceso se nos vaya a complicar. Claro, que se vaya a caer el caso como ha ocurrido. Ahora, fue un largo esfuerzo, un largo peregrinar jurídico. Bueno, primero lograr establecer la presunta responsabilidad, obtener las órdenes de aprehensión que obtuvimos en 2019 en los casos en los que encontramos los delitos que se le acusan. Una vez que eso lo estábamos teniendo, se dio a la fuga. Para iniciar todo el procedimiento, ir ante Interpol, demostrarles la viabilidad de la ficha roja, que es lo que necesitamos que se emita para poder hacer toda la investigación. Y después buscar, trabajamos en Alemania, por eso se pudo detener a la mamá. Ahí comenzó toda la investigación, ¿verdad? En Alemania, sí, porque ahí tiene familia. Eso es. A partir de ahí es cuando se fincan las responsabilidades, comienza la indagatoria y se emite la ficha de Interpol. Llevaban seis meses buscándolo, un poco más. Sí, es un procedimiento muy complicado, por lo que le digo, por las condiciones específicas que tiene la comunidad europea. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx ¡Gracias por ver el video!